Hola amigos, bienvenidos a mi canal Moracho Electrónica. Y hoy tenemos un celular Samsung A21S que tiene la función de los colores invertidos activa. Posiblemente por accidente se la configuraron y ahora pues no se sabe cómo se hace. Entonces hoy vamos a solucionar esto. Simplemente tiene un efecto negativo en todos los colores. Esta es una función de accesibilidad que sirve para personas con deficiencia visual. Entonces, ¿qué debemos hacer para esto? Vamos a buscar la configuración o ajustes. Aquí lo tenemos. Y en ajustes vamos a buscar accesibilidad. Es este que tiene un muñequito como en un fondo verde. Entramos allí y buscamos mejoras de la visibilidad. Muy probablemente debe tener algo de esto activo. Aquí está inversión de colores. Es simplemente apagarlo y ya nuestra pantalla está normal. Muchas veces podemos confundir esto con una falla en el display de nuestro smartphone. Pues ahí lo tenemos ya normalmente con sus colores en pantalla. Muy bien, amigos. Espero les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, Moracho Electrónica, darle like a mis videos, compartirlos y nos vemos en próximos videos. Chau, chau.